Con la paz de las montañas te amaré Con la cura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Conciendo en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto En ese rango no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Y que si lo he decidido te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente Si lo he decidido te amaré, te amaré Si lo hacía y en lo costumbre te amaré ¡Gracias!